¿Qué salió mal? Observé que alguien se dirigía al interior del foso. Lo seguí. Era a borde. Contemplaba cómo se ahogaba el señor Angier. ¿Podría explicarle al jurado en qué consiste su trabajo, señor Cutter? Soy ingeniero. Yo diseño ilusiones y construyo el material necesario para realizarlas. 8 de febrero de 1899. Hoy por fin un gran avance. Desla ha accedido a verme. Es totalmente seguro. Así que usted es el gran Anton. El señor Ely no ha escatimado elogios hacia usted en innumerables ocasiones. Extienda la otra mano. ¿Qué conduce la electricidad? Nuestros cuerpos, señor Angier, son muy capaces de conducir y de hecho producir energía. ¿Ha almorzado, señor Angier? Si decidiera construirle la máquina, ¿la presentaría meramente como una ilusión? Si el público creyera que lo que hago en el escenario es real, gritaría, no aplaudiría. Como cortar una mujer en dos. Señor Angier, ¿ha considerado el precio de semejante máquina? Su coste no es problema. Puede que no, pero ¿ha considerado usted el precio? No sé si la sigo. Regrese y olvídelo. Sé reconocer una obsesión. Nunca traen nada bueno. ¿A usted no le han traído nada bueno? Al principio sí, pero hay que saber parar. Hoy soy su esclavo y un día acabarán por destruirme. Si sabe lo que es una obsesión, sabrá que no voy a cambiar de parecer. Muy bien. ¿La construirá? Ya he iniciado su construcción, señor Angier. Espero que disfrute de este entorno, ya que llevará tiempo. Interesante, taller. Hago lo que pueda. Mi nombre es Olivia Wenscombe. Ya sé, ¿quién es usted? ¿Viene a robarme el resto del espectáculo? No, a darle justo lo que le falta. Sí, ¿y qué me falta? Yo. Justo lo que decía, ¿verdad, Bernard? El toque femenino. He dejado a Angier. Ya. Quiero trabajo. ¿Sí? Sé que no tiene por qué confiar en mí. ¿Por qué no iba a confiar? Tan solo es la querida de mi enemigo. ¿Por qué no iba a confiar en usted? Señor Borden. Alfa. Le voy a contar la verdad. Bueno, eso es algo muy relativo en esta profesión, señorita Wenscombe. Bueno, eso es algo muy relativo en esta profesión, señorita Wenscombe. Gracias.